Equipamiento total para todo tipo de utilitarios, asientos y ventanas, teléfonos 098-671-870, neumáticos Millán, llantas, alineación, balanceo, freno, suspensión y mucho más, en Millán 2360 y pizzería Mediterránea 2, el lugar que más está de moda, la mejor cena y los mejores grupos en vivo, en General Flores, 54-55, a pasitos de Belloni, llega toda la alegría y la locura de los piratas. De Géminis